La cultura gótica moderna está ligada a la ropa negra, la literatura de terror y el mundo del vampiro. Pero para Mauricio Cortés, este es el camino a la espiritualidad. Dentro de la literatura, la presencia de figuras vampirescas se remonta a muchos siglos atrás. Leyendas de hombres y mujeres atraídos por la oscuridad y la sangre humana hacen parte de una historia que se ha extendido a la ficción. En algún lugar de esta inmensa ciudad, en medio de la vegetación y alejados del infernal ruido, no propiamente se esconde un castillo de Pensilvania o una oscura leyenda de vampiros. Aquí, contrario a ese imaginario de hombres chupasangres, se desenvuelve la vida de Mauricio Cortés, un joven bogotano que desde muy niño se vio atraído por los temas asociados a lo gótico. Las películas de vampiros o en general el cine de terror que asustaba a todo el mundo. No solo eran las películas de terror, sino la música de terror, la ropa de terror, todo lo que tuviese que ver con esos temas. Sus experiencias hacia temas asociados a lo gótico empezaron sin querer, cuando adelantaba sus estudios de primaria en un antiguo colegio de la capital. Era un sitio de juego, era un sitio para estudiar, era también un refugio, me servía para todo. Particularmente una educación religiosa lo inspiró en su búsqueda del más allá, de lo que podía suceder después de la muerte, de aquellos misterios sobrenaturales que ni para la ciencia hay explicación. Una búsqueda constante que él define como un encuentro espiritual. El término gótico te va a decir cosas muy diferentes según el momento de la historia al que nos estemos refiriendo. Actualmente lo gótico se entiende también como una moda, mucha gente también lo ha querido identificar con una tribu urbana, cosa que no es así. Lo gótico hace cada persona algo individual. Por lo tanto dejas de identificarte con grupos sociales. El análisis y la reflexión acerca de lo gótico que más me viene a impactar, la hizo el famoso sabio Fulcanelli, cuando llegó a lo gótico para definirla como el arte de la luz. Un término que apunta hacia varios hechos o momentos de la historia del hombre, pero que actualmente puede interpretarse de varias maneras. De esos estereotipos, de esos clichés que se entienden dentro de lo gótico, pues obviamente está la ropa negra, está la cercanía con los vampiros, está el estar despierto de noche todo el tiempo, está el leer compulsivamente terror y ver compulsivamente películas de terror y cosas así. Pero como te dije, son estereotipos. Por el contrario, para Mauricio en su análisis personal, lo gótico es un camino individual hacia una vida espiritual. Siempre que tú te encuentres con el término gótico, vas a tener que entender y vas a tener cerca el concepto de vida espiritual, desde cualquier punto de vista. Alejándonos de los rituales, de los protocolos religiosos, de los diferentes nombres de Dios que pueda tener en esta tierra, lo gótico siempre te va a orientar a una vida espiritual, por cualquier tipo de camino. En mi caso, me vino a ayudar estar rodeado desde niño de personas muy espirituales. Una vida con muchas particularidades. Vegetariano, practicante de yoga, instructor de yikung, entre otras actividades, hacen parte de la vida de este gótico. Una semana normal para mí tiene dos momentos. Los días en los que estoy trabajando y la otra parte de la semana es cuando me dedico a entrenar y estudiar. Un día normal mío en el templo es levantarme más o menos a las tres y media, nos bañamos todos con agua fría y tipo cuatro, cuatro y media, estamos haciendo los mantrams, estamos en las conferencias. Para Mauricio existe una conexión muy fuerte entre las artes marciales con la cultura gótica. Para él son caminos que muestran trascendencia y son senderos por los cuales se puede cultivar el espíritu. La primera arte marcial que me interesó fue el karate. De ahí pasé al ninjutsu, que es el que actualmente practico y también me encanta el kraft, el kraft magá. El objetivo de las artes marciales es acabar con los propios defectos y con el ego y con todas aquellas cosas que te impiden identificarte con la naturaleza y todas aquellas cosas que te impiden respetar cualquier tipo de vida que exista sobre este planeta. La historia de Mauricio puede ser particular para otros jóvenes. Él ha logrado traspasar y superar los estereotipos de su vida como gótico, encajando cada uno de sus mundos en una sola vida. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo sábado con más historias llenas de vida. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!